El episodio número 42 y tercero de la nueva saga Kaioshin of Time de Super Dragon Ball Heroes está programado para estrenarse este 30 de junio y junto a la fecha también hay una respectiva sinopsis que nos entrega nueva información acerca de esta esperada nueva saga de la expansión Ultra God Mission. Sin más que decir esta es la traducción de la sinopsis. Después de conocer el complot de Ayos, los guerreros se rebelan, pero son superados. Y en medio del caos, comienza la segunda ronda del super torneo espacio temporal, donde se ven obligados a luchar contra los guerreros de negro. Fin de la sinopsis. Sin duda en este capítulo pasarán sucesos muy similares al manga 4, Goku y compañía por fin conocerán los planes e intenciones de Ayos, a lo que están en su contra y la atacan, sin embargo se hace énfasis que son superados, quizás por los poderes de Ayos nuevamente son transportados, y así se señala que por fin comienza la segunda ronda del torneo espacio temporal, siendo obligados a pelear con los poderosos guerreros de negro, probablemente en las 4 zonas al igual que en el manga. En mi opinión se nos viene un gran capítulo con mucha acción, y esperemos no nos decepcionen tras 3 meses de espera. Antes de finalizar voy a mandar saludos, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Fercho Jaramillo, saludos para Meus151, y saludos para Román. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.